A partir de esta nueva administración municipal, prácticamente se han duplicado los tiraderos de basura. Así lo reconoció el titular de Servicios Públicos Municipales, Héctor Jorge Parra Meléndez. Señaló que no se sabe qué pasa y descartan que sean situaciones políticas. Más bien dice, pues es inconsciencia de las personas, porque un día limpiamos las acequias, arroyos o canales, y al día siguiente ya hay basura e incluso animales muertos. Me llama la atención de sobremanera que desde que iniciamos esta administración, pues se han generado más tiraderos. La gente tira más, no nos ayuda. Yo espero que sea algo pasajero y que realmente nos ayude. Yo no quisiera hablar tanto de que fuera un asunto político, pero sí quisiera decir que es un asunto de falta de conciencia y de falta de participación hacia las autoridades. Estamos limpiando las mangas, Arroyo Seco, el canal Benito Juárez, y el bulevar San Ignacio, que es el canal San Ignacio, perdón, que es el que hemos iniciado. Hemos sacado alrededor de 242 toneladas en este bulevar San Ignacio. En el bulevar San Ignacio, en el bulevar San Ignacio, sacamos 250 toneladas, que es muy extenso, son como 5 kilómetros lineales lo que nosotros tenemos que limpiar. Lo que más sacamos es material de construcción, basura y lo que es escombro en un porcentaje también. El problema más latente son las llantas. ¡Suscríbete al canal!